Yo soy chilena, latinoamericana, pero cuando me enviaron a Europa me quedé con la boca abierta, porque nunca había visto una ciudad con murallas. ¿Ustedes han visto alguna vez una ciudad con murallas? En Colombia sí la hay, pero en Chile no había. Y descubrí un salmo. Ah, ahora entiendo el personaje que daba vuelta a la muralla y que no tenía que dormirse, el sentinela. Y el salmo dice, mi guardián no duerme. Pero hasta el mejor guardián a las 3 de la mañana se pega una cabezadita, ¿verdad? Está el mejor guardián a las 3 de la mañana, que es la hora tope, 3 y media. Se duerme, pero tu guardián no duerme. Solamente durmió el Señor el viernes santo y el sábado santo. Pero está vivo, por eso no duerme, ni reposa tu guardián. Enés, tu guardián, tu guardián. Otra imagen que dice el salmo y que descubrí cuando vi esas ciudades antiguas. Dice el salmo. El Señor está, ¿a qué lado? ¿A dónde? A mi derecha. ¿Y ustedes saben por qué? Yo lo descubrí mirando la armadura de estos caballeros de la Edad Media. ¿En qué mano tienen el escudo? En la izquierda. ¿Y cuál es el lado que les queda más desprovisto al enemigo? La derecha. Y el Señor dice, el Señor, el salmo dice, el Señor está a tu derecha. Tú te puedes proteger con un montón de escudos, pero siempre va a haber un lado flaco donde el demonio, este mundo y sus mentiras te tienden, te hagan caer, te ataquen. Pero el Señor resucitado está a tu derecha. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene de ti. ¿Qué hiciste el cielo y la tierra? No permitirá que resbale mi pie. A mi guardián no duerme. A mi guardián no duerme. Porque está vivo siempre. No permitirá que resbale mi pie. A mi guardián no duerme. A mi guardián no duerme. No duerme ni reposa, el guardián no duerme ni reposa, mi guardián. El Señor está a mi derecha. El Señor está a tu derecha. El Señor me libra de todo mal. De día el sol no me hará daño, ni la luna de noche. De día el sol no me hará daño. Porque él... Ustedes no permit... ¡Fuerte! A mi guardián no duerme. A mi guardián no duerme. A mi guardián no duerme. Él no permitirá que resbale mi pie. A mi guardián no duerme. A mi guardián no duerme. No duerme ni reposa. El guardián no duerme. Ya lo sabes, él no duerme ni reposa. No duerme ni reposa, mi guardián. Última vez. No duerme ni reposa. Él está vivo. El guardián, él es nuestro guardián. No duerme ni reposa, mi guardián. No duerme ni reposa, mi guardián. Muchas gracias.